El número es... Vamos a ver Esto es porque sí ¿Vale? Porque yo lo valgo Lo real porque yo lo valgo Lo voy a hacer al final con la N Esto te lo tiene que creer Sí, voy a poner la N Esto es así Porque sí ¿Vale? Entonces si yo consigo de alguna manera tener un límite Donde yo tenga aquí Un zurullo y aquí el mismo zurullo Yo puedo decir que el límite es E ¿Vale? Que es de lo que se trate Claro Entonces Que hago unos fáciles y difíciles Vamos a empezar unos facilitos Mal Venga, lo hace el pequeño ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Partido N más 1 Y ahora Está elevado a algo N más 5 Esto sería Cociente más recto Partido diviso Y ahora ¿Cuál es el problema? Que no tengo Que no tengo ganas de hacerlo Eso tampoco Pero bueno ¿Qué? ¿Esta es la ruta? Se baja el 2 abajo No se puede Cociente más recto Partido diviso ¿Pero por qué hace eso? ¿El qué? ¿Tú no me has dicho que divida? ¿Tú me has dicho divide? Ah, pues que dividí ¿Tú no sabes dividir o qué? Entre N a 1 1 por N menos N 1 por 1 menos 1 Claro Y esto es Cociente 1 Más recto 2 Partido diviso N más 1 ¿Vale? Cociente No si 2 Y estas son Tinturas condicionales Mírales si hay posibilidades Estructuras ¿Cuál es la cintura De la tintura condicional? ¿Presente simple ¿Vin? ¿La mayoría de las tinturas ¿Vin o el hiperativo no? ¿Y ahora qué? Hombre, no lo vamos a para arriba Y ahora Para tener esto de aquí Necesito tener Este destruyo Aquí Ahí está Entonces yo pongo aquí esto Le doy la vuelta Y ya tengo Entonces ese límite Es lo mismo que He elevado al límite Cuando N tiende a infinito De lo que me queda aquí Que es N más 5 No, 2 Por N más 5 Partido de N más 1 ¿Y eso cuánto vale? ¿Eso? Eso Este límite Da Ríbar ¿Dó? ¿Hasta mañana? Dios ¿Dó? ¡Dor! Christian Dior Vale Porque queda 2N más 10 Partido de N más 1 ¿A qué tiende eso? A Dior Esto es elevado a Dior Pues Espera ¿É ? ¿EDí A A A